Porque en este momento tenemos vía Zoom a una joven mexicana que se llama Ibel Hernández. Ella, muchos nos preguntamos por qué estaba llorando luego de la entrega del Oscar, que se lleva por efectos especiales junto con todo un equipo. Así es. Bueno, esta joven es mexicana. Es mexicana y logró un trabajo con todo un equipo realmente fuera de serie, el triunfo de Doom en el Oscar, y sobre la participación que tú tuviste. Bienvenida a Ventaneando, Ibel. Hola, Pati. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, primero te tenemos que felicitar. Muchas felicidades. Aplaudirte por ese logro maravilloso. ¿Alguna vez lo pensaste cuando estabas estudiando en Monterrey? ¿Estudiaste la carrera? No, yo estudié en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, pero estudié en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de Ciudad de México. De Ciudad de México. ¿Y hoy radicas en Canadá? Sí. ¿Y cómo se da el hecho de que trabajes en efectos especiales para esta película? Bueno, saliendo de la carrera, bueno, más bien cuando yo todavía estaba en la carrera, pero en mi último semestre, un profesor se mudó también para acá, pero para Monterrey, y nos dijo que en la empresa donde él estaba trabajando había puestos, ¿no?, para personas menos experimentadas, o sea, para egresados. Sí. Entonces, yo tomé esa oportunidad, apliqué a esa compañía. La compañía realmente no me dijo nada por mucho tiempo. y después me dicen que me van a dar una oportunidad para tomar un curso online, porque, bueno, mi trabajo no era de calidad, era de estudiante realmente. Sí. Entonces, pues ya me dan una oportunidad, hice seis proyectos online, y después otra vez se pierden, no me dicen nada por meses, y después me dicen que ya me van a dar una oportunidad presencial. Entonces, fue ahí cuando me pidieron, bueno, yo tuve que venir a trabajar a Canadá, y pues empecé con proyectos grandes después de un entrenamiento de tres meses, que, por cierto, fue durísimo ese entrenamiento, de seis personas de todo el mundo solo pasamos tres. ¡Guau! Bueno, ya... Oye, Iber... Así fue cuando empecé. Pero, ¿cuál es tu carrera profesional? Bueno, yo estudié animación y arte digital en el TEC de Monterrey, y, pues sí, ahora mismo me dedico a los efectos visuales, que son, pues, explosiones, el humo, lluvia falsa, todo lo que sea en la computadora. ¡Increíble! Sí. ¡Qué maravilla! Y, Bel, para que el público se dé una idea de lo complejo de este trabajo, ¿cuánto tiempo tardaste en realizar estos efectos especiales para la cinta? Bueno, es todo un equipo de trabajo, ¿no? Y aproximadamente, no estoy segura de cuánto fue solamente en los VFX, que es la postproducción, cuando existió un rodaje y después nosotros, y después todavía hay más colección de color, edición, etcétera. Pero nosotros específicamente aproximadamente, yo creo que un año, un año y medio. ¡Guau! En mi trabajo nada más, pues, yo nada más estuve trabajando en las explosiones nada más, las explosiones que yo hablé, estuve trabajando dos meses nada más en esas explosiones. Pero este premio es parte de todo, de todo. Claro. Te toca una buena parte de él también, ¿no? Claro, sí, 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 claro. O sea, es todo un equipo de trabajo, pero, bueno, muchas personas están englobadas en eso, ¿no? Por eso los créditos son tan largos en las películas. ¿Por qué no estuviste en la ceremonia, Ibel? Porque te vimos ahí cuando estabas conectada a la transmisión, pues, llorando, evidentemente, de la emoción de haber tenido este logro tan fantástico. ¿Por qué no fuiste? Bueno, es que los artistas no nos invitan porque si invitaran a alguien específicamente tendrían que invitar a todos los artistas, entonces a todas las personas que salen en los créditos. Imagínate cómo estaría retajado. Si no cabrían. Muy merecido, yo sí lo invitaría. Que lo hagan en el Estadio Azteca. Eso sí, eso sí, ¿no? Bueno, yo platicaba con otros de mis compañeros que también trabajaron y que la verdad deberían, aunque sea, ya no dijeras, una pequeña estatuilla, ¿no? Aunque sea un reconocimiento de parte de la academia, estaría bien. Pero, bueno, poco a poco se irá progresando en eso. Oye, dime una cosa, ¿tu sillón vuela o nada más se mantiene ahí? Está muy fantástico este, sí. Es para videojuegos, muñeco. Para gamers. Para videojuegos, sí. Está muy padre. Oye, Ibel, hablando justo de videojuegos, esto es lo que te inspira a ti a acercarte al mundo digital, ¿no? Los videojuegos. Sí, realmente, sí, realmente sí, como están mostrando ahí en pantalla. Sí, realmente yo crecí con los videojuegos. En una etapa de mi vida yo decidí que yo quería no nada más jugarlo, sino también dedicarme a ello. Y entonces así es como doy el paso. Ya he trabajado también en videojuegos, en una serie de Gears. Muchas personas lo conocen, pero realmente yo quisiera como dar otro paso y seguir trabajando en videojuegos. Aunque, bueno, las películas y la animación todavía me gustan mucho. Pero bueno, yo quisiera dar el paso a videojuegos también. Oye, estás en el camino. Bueno, ¿cuál es el mensaje que a tus 28 años le das a otros jóvenes que puedan inspirarse en tu historia? Bueno, que a pesar de las adversidades, siempre hay caminos, ¿no? O sea, por muchas adversidades que tengas, por muchos obstáculos que tengas, siempre hay caminos. Yo no vengo de una familia de poder adquisitivo grande. Entonces, pues a pesar de todos los problemas que tuvimos, pues ahí están las oportunidades, ¿no? Así es. Permíteme. Y el talento, las ganas, el esfuerzo, la dedicación. Pues obviamente la inteligencia. Pues eso es lo básico y qué maravilla que lo tuviste. Es sobre todo constancia. Constancia porque, bueno, no realmente, las cosas no caen del cielo, ¿verdad? Claro. Como se dice por ahí. Hay que trabajarlas, hay que buscarlas, hay que perseguirlas. Sí, claro. Como les decía ayer, yo vi la entrevista que le hicieron a Eugenio Derbez ayer. Igual él decía, bueno, tú ya llevas muchos años de talacha, ¿no? También, en este caso, también es lo mismo. O sea, para cualquier trabajo y nada, 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 nada de suerte. Así es. No, la suerte se construye a las seis de la mañana todos los días. Bueno, o un poquito más tarde. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y Bel, ¿y a partir de ahora sigues trabajando en la misma compañía? ¿Ya estás haciendo otra película o qué haces en este momento? Bueno, después de Dune, yo me metí a trabajar a una empresa, que ahorita estoy, se llama Wild Brain, Wild Brain Studios. Estamos haciendo Sonic, la serie que va a salir de Netflix. No la película, la serie, la serie que va a salir de Netflix. Es animada, estamos haciendo Sonic. Esperemos que les guste mucho. Oye, ¿y son las mismas voces las que van a llevar en la serie que las que llevan las películas? ¿Perdón? ¿Las mismas voces, los mismos actores? Ah, realmente no sé, no sé acerca de eso, no lo he sabido. Voy a investigar. Pues la veremos. Te deseamos que sigas cosechando todos los éxitos que tú te propongas. Gracias, Ibel. Muchas felicidades. Felicidades de nueva cuenta. Y sabremos más de ti. Claro. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando. ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.